Castigan al Gato Ortiz Tras su polémica actuación en el partido Mazatlán-Pachuca, Marco Antonio el Gato Ortiz fue castigado por la comisión de árbitros y no tendrá participación en ninguno de los partidos de la sexta jornada del torneo Apertura 2024. Es importante comentar que el hecho de que el Gato Ortiz haya sido enviado a la congeladora significa que no podrá cobrar ni un solo centavo. Además, esta sanción podría incrementarse y podría estar sin trabajar algunas jornadas más. El castigo al Gato Ortiz vino después de que en el partido entre Mazatlán y Pachuca expulsaran los minutos finales del primer tiempo a los jugadores tuzos Salomón Rondón y Gustavo Cabral. La comisión de árbitros justificó la roja a Rondón, pero se vio obligada a castigar a su silbante luego de que éste empujara a Cabral y le dijera ¡No me toques!